Ya están aquí los ratios de Monstruos Revenge. En esta ocasión revisamos 10 videos en los que se abrió un total de 11 cajas. Esta colección es bastante grande, es de 104 cartas, pero son foleadas, entonces 40 de ellas son secretas y 62 son ultra raras. Y nos vamos a ir directamente con las secretas. Estas son las que tienen un ratio un poquito más bajo, es 1 cada 29 sobres. Y en estos está Danger Nessie, Nightmare Corruptor Iblee y Shadowslight, que esta es una nueva carta sobre todo orientada a las estrategias de caos. Después vamos a ir con estas 3 cartas que tienen un ratio de 1 cada 33 sobres, que es Assault Synchron. Yo espero que tenga bastante juego competitivo por el tema de las estrategias de Synchro. Aporta mucho para ese tipo de estrategias. Y pues bueno, también tenemos aquí a Flame Wingman, Infernal Rage, que pues bueno, siempre, siempre el soporte Hero se agradece bastante. También tenemos a Tree Edge Master, que también tiene, pues vaya, un efecto bastante interesante. Después vamos a pasar a dos cartas bastante, pues interesantes. Tienen un ratio de 1 cada 37 sobres. El primero de ellos es Dante, Traveller of the Burning Abyss, que pues es un reprint bastante bueno. Y también Rocket Coder, que es esta unión del arquetipo Rocket con los coders, ¿no? de Siverso. Después vienen cartas ya un poquito más interesantes, con el ratio de 1 cada 44 sobres. Aquí ya es más o menos 1 cada 2 cajas. Entonces, el primero de ellos es Draco, Versaquer of the Tenji, que pues bueno, con todo el reprint que se tuvo de Assault Soul, la verdad es que esta es una carta muy buscada. Duality, nuevamente, viene a aportar mucho a las estrategias de Chaos. Y pues, por supuesto, el reprint de Water Enchantress of the Temple, que pues aquí la verdad yo esperaba que tuviesen un mejor ratio, pero no es tanto así. Y después tenemos ya un poquito de cartas más difíciles de obtener, con un ratio de 1 cada 52 sobres. Uno de ellos es Herald of Pure Light, que se llegó a jugar en algunas recetas medio raras de Sprite. También tenemos a, pues bueno, todo esto del arquetipo Punk también se reimprimió, ¿no? Entonces, con este ratio tenemos también a Foxy Toon, que pues bueno, es muy muy importante para la estrategia. Y pues continuando con el Adventure Token, pues está el Rite of Aramesir, que tiene un ratio de 1 cada 66 sobres, que la verdad ya es un ratio bastante alto. Después, en un ratio de 1 cada 88 sobres, que es ya muy difícil de obtener, está Sky Striker Ace Azalea, que es bueno, este nuevo monstruo Link de Sky Striker, ¿no? También está el reprint de Engage, pero con el arte alternativo, que la verdad se ve súper bien. Y también, pues bueno, la reimpresión de Welcome Labyrinth, pues llegamos casi a las súper difíciles, ¿no? Que entre ellas está, pues Zeus, con un ratio de 1 cada 132, que sabemos que Konami ya ha cuidado mucho a esta carta, ¿no? Siempre en las reimpresiones es una carta difícil de obtener. Entonces, pues parece que va a seguir siendo de esta manera. Y la verdad es una carta que vale mucho la pena. Y el último, que va a ser el más difícil de obtener, solo salió uno en todas estas aperturas que nosotros revisamos, está Armed Niños, que también, pues bueno, es, pues soporte, ¿no? Para los héroes. Y pues llegamos a la parte de Last Quarter Century, que en todos los videos que nosotros revisamos nos arrojó un ratio de 1 cada 88 sobres, que vienen siendo más o menos 1 en cada 4 cajas. La verdad es que es un ratio bastante bueno. A pesar de que se parecen muchísimo a las Starlight, tienen un ratio más bajo de las Starlight. Recuerden que una Starlight te sale una más o menos en 2 cases. En esta ocasión, si son más 1 cada más o menos 4 cajas, vienen siendo 3 por case. Entonces, el ratio está muy bueno y es ligeramente superior a las Collectors Rare. Y pues yo la verdad también espero que en cuanto a precios sean ligeramente más caras que una que otra Collectors Rare. Pero, pues bueno, si van a buscar completar la colección, la verdad es que sí le van a tener que invertir bastante. Y pues aquí yo les recomendaría, compren producto cerrado. Esta expansión es muy buena y, pues bueno, pueden jugar al factor de la suerte. Si les va muy bien, pueden llevarse una 4th Century y, pues bueno, quedársela o venderla por un muy buen precio. En esta ocasión el set es bastante grande. Entonces, lo que hicimos fue poner a lo mejor las cartas que, pues de primera mano, son más relevantes. Pero, de todas maneras, si hay una carta que quieran saber su ratio, póngannos en los comentarios. Ahora sí sacamos ratios de todo. Y eso es todo por esta ocasión. La verdad, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Y de verdad que les voy a agradecer mucho si le dan un like al video, si lo promocionan. Porque, pues la verdad es que es un trabajo muy, muy tremendo. Revisamos más de mil cartas para obtener todos estos ratios. Entonces, pues bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo Yuge Unbox.